Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean de nuevo a este su canal, Valeos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión tenemos el agrado de inaugurar esta nueva sección que esperamos sea de su agrado, los Misterios Fósiles. Para esta primera entrega les traemos a Gluteus Minimus, una extraña especie fósil del devónico tardío que mide entre 4.5 y casi 10 milímetros de ancho máximo. El nombre de este taxón significa literalmente pequeña nalga o nalguita, en referencia a la apariencia de estos fósiles, ya que en realidad no se parecen en nada al músculo humano del mismo nombre. Los angloparlantes les dicen collares de caballo o colleras en español. Cabe destacar que Gluteus Minimus no se conoce de un único ejemplar, sino de miles, y no exagero, a mediados de la década de los 70 se conocían cerca de 3.500 ejemplares, 1.200 de ellos estaban completos. Las nalguitas se conocen desde 1902, cuando el paleontólogo Stuart Weller estaba estudiando fósiles en el condado de Washington, en el lado de Iowa, a las márgenes del río English o río inglés. En ese entonces, Weller pensó que se trataba de restos de pez, pero no estaba muy convencido, en sus notas puso un gran signo de interrogación junto a la posible identidad de estas nalguitas. Fue hasta 1975 que se describió formalmente la especie, se añadieron 5 localidades nuevas donde también se encontró el fósil. Desafortunadamente, desde 1975 no se han publicado nuevos artículos con más información de este tipo de fósil. Pero el misterio más misterioso de la misteriosidad nálgica es que nadie sabe a qué grupo biológico pertenecen o pertenecían estas criaturas. Su análisis químico revela que están hechos de hidroxiapatita, un biomineral que forma parte de los dientes y huesos de vertebrados. Eso hace muy difícil que se trate, por ejemplo, de almejas o de brachiópodos, pues en estos animales la concha está hecha de calcita. Además, las pompis no tienen partes móviles ni balbas, como las almejas. Curiosamente, una parte de glúteos mínimos tiene un crecimiento en forma de anillos. Esto es similar a muchas otras estructuras y organismos, como escamas, dientes, opérculos de caracoles, placas gástricas de caracoles, opérculos de gusanos tubícolas, placas de quitón, piezas orales de amonites y mi favorito, o tolitos. Estas son estructuras biomineralizadas localizadas en el oído interno de los vertebrados, que les permite notar su posición y velocidad en la columna de agua. El problema es que también son de carbonato de calcio y no de hidroxiapatita, como en glúteos mínimos. Otra cosa que no son las nalguitas fósiles, son moldes internos, pues tienen estructura y tejidos, por lo que no son un relleno de sedimentos. Algunos han especulado que son dientes de algún tipo, posiblemente de peces o tiburones, pero de serlo no tienen ningún tipo de elemento de sujeción como las raíces, o bien, tejidos dentales como el esmalte o la dentina, entre otros. ¿Y si son dientes faringios de acnatos extintos? La cosa es que muchos se conocen completitos y nunca se ha descubierto nada similar a las glúteos mínimos en ellos. Así que el misterio continúa a 117 años de su descubrimiento. Nadie sabe qué es o qué era glúteos mínimos, uno de los más grandes misterios fósiles. Y bueno, eso ha sido todo en esta ocasión. Si el video te gustó, regálanos un paleolike. Si eres nuevo, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para saber cuándo subiremos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de unas pompis fósiles en la Tierra. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!